Con un pastel de mar debutó oficialmente la incorporación a la dieta alimenticia de escolares de la provincia de Chiloé, la introducción del mejillón chileno, también conocido como chorito, esto en las minutas de los diversos establecimientos educacionales de esta provincia, que son atendidos por el Programa de Alimentación Escolar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Ya en septiembre del año 2017 se había introducido el programa piloto, el cual fue formalmente presentado durante esta jornada, ocasión en la cual se destacó el trabajo coordinado público-privado entre el Programa Estratégico Regional PER para la Industria de la Mitlicultura de Corfo Los Lagos y la Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. ¿Nosotros somos los segundos exportadores del mundo o los primeros exportadores del mundo? Primeros exportadores del mundo. Yo creo que el chino nos haya ganado. Segundo productor. Segundo productor, primer exportador. Primer exportador del mundo del chorito. Y no lo teníamos integrado en la dieta de nuestros chicos. Qué extraño, digo yo. ¿Por qué no lo teníamos cuando es un producto tan noble, tan rico? Y que se puede ocupar de diversas formas. Por eso pienso que el día de hoy es importante. Es importante para los mitilicultores, es importante para Chilué, es importante para todos los papás y mamás y para todos los chiquillos también. Porque estamos incorporando un producto de real calidad a la dieta. Produciéndose en Chilué, podríamos decir, el 80% de la producción mundial de chorito, o que se lidera en la exportación, estén fuera de la dieta que el Estado entrega a los niños de la Junaef. Nos parece que ahí había, de algún modo, un dar la espalda a lo que es la cultura de la Isla, la cultura gastronómica, pero también la cultura económica, la cultura ligada al mar, a los fiordos, al desarrollo de la pesca y la acuicultura en nuestra zona. Por lo tanto, más que bienvenida a esta iniciativa, creo que esta iniciativa tiene que replicarse. Sería ideal que la Junaef, y vamos a impulsarlo con toda la fuerza que podamos, pueda tener un nexo con aquellos productos que son propiamente de su zona, para que, en definitiva, esas dietas sean ricas en nutrientes, pero también ricas en arraigo cultural. Más allá de los aspectos nutricionales, también la introducción del lectorito o el mejillón chileno en la dieta alimenticia de los escolares de la provincia de Chiloé, tiene también un claro impacto en materia productiva para un sector que ostenta cerca de un universo de 17.000 trabajadores, además del impacto que esto reviste para la economía de diversos sectores donde se produce este especial recurso. Hoy día estamos haciendo una prueba alimentando a los niños de Chiloé, pero obviamente el objetivo es alimentar a todos los niños de Chile. La industria que represento, lo que quiere es que este producto esté en la mesa de las familias chilenas y se rompa esta paradoja, digamos, de que el producto únicamente está en los exigentes mercados internacionales. Es efectivo, este es un producto que tiene cualidades inigualables en términos nutricionales, de calidad, de trazabilidad, de inocuidad, que lo hace muy apetecido en países como España, Francia, Italia, Estados Unidos, Rusia. Rusia se ha convertido en un tremendo consumidor de choritos chileno. Entonces, efectivamente, hay una paradoja aquí que hay que cambiar. Ante los fenómenos de marea roja que han ocurrido en el último tiempo y que ha traído muchas veces dificultades en los pescadores artesanales, el tener posibilidades de una mayor venta, y por ende mayor producción del chorito es una alternativa importante que nosotros tenemos que resaltar. Esperamos que esto se vaya masificando a lo largo de nuestro país porque a medida que eso ocurra también la demanda va siendo mayor. El programa contempla en primera instancia abarcar a 17.450 alumnos desde prekínder hasta cuarto año medio de 71 planteles educativos urbanos de Chiloé con una demanda cercana a 1.745 kilos del recurso. Luego, está contemplado se extienda paulatinamente entre mayo y junio al resto del territorio de la provincia, alcanzando un universo cercano a los 25.000 escolares. En esta misma línea, CUNAEF Los Lagos pretende incorporar el mejillón chileno una vez al mes en la dieta de todos los alumnos de la región de Los Lagos con una estimación de demanda mensual cercana a los 8.000 kilos en un total de 920 establecimientos educacionales.